muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día y prieto tenemos la fecha de apertura de mega para que no sepa que es mega es el nuevo servicio de mega upload lanzará mega en el primer aniversario del cierre de mega upload así que ya queda prácticamente poco relativamente y es que en su momento mega upload era uno de los sitios web más grandes de internet con una con un pic de 50 millones de visitas diarias y el 19 de enero del 2012 allanaron la mansión de kit don con en nueva zelanda y la verdad es que él aseguró que no se iba a quedar de brazos cruzados y durante meses prometió que algo más grande y mejor vendría y así va a ser y es que hace unas semanas kit top con reveló que sus planes de revivir mega upload consistían en un nuevo servicio llamado simplemente mega con una serie de cambios en materias de seguridad carán bastante complejo el proyecto y a y no podrán acusar a la compañía de infringir el copyright y si algunos usuarios intentan pues utilizar el servicio de para compartir sobre todo material pirata vale por ejemplo si bien se creía que el servicio iba a estar operativo para finales de este año kit.com anunció vía twitter que para inaugurar me da el 19 de enero del 2013 lo que sería el primer aniversario del cierre de mega upload lamentablemente este servicio no estará relacionado ni tangencialmente con mega upload lo que significará que los archivos de todos los usuarios del servicio seguirán requisados por la policía y justicia estadounidense como tampoco significa que el dominio de este nuevo servicio de mega upload.com afirmó que aún no ha tomado la decisión definitiva respecto al dominio que va a tener o sea si será mega.com o mega.es o la madre que no mega.es no puede ser pero mega.com o mega.net o la madre que lo pidió pero por lo menos que vuelva así que nada chicos ya sabemos la fecha de apertura espero que os haya gustado muchísimo esta noticia y ya sabéis chicos like y favoritos valorar esta información y nos vemos en la siguiente